Las palabras de Bori, el padre de Ansu Fati, lejos de ayudar a su hijo solo han servido para perjudicarle. Xavi no solo no va a ceder a su presión, sino que deberá poner especial atención para evitar que el resto de su plantilla piense que se deja amedrentar por las quejas del padre de un jugador del plantel. Ansu Fati, condenado a ser actor secundario en el Barça de Xavi. Ante el Elche Ansu Fati tiene la titularidad asegurada por la baja por sanción de Rápina, pero si hasta ahora lo tenía difícil para formar en el once inicial, en breve tendrá que esforzarse más. En cuanto Dembélé vuelve a la actividad, Xavi volverá al tridente compuesto por el francés, Lendowski y Rápina y Ansu Fati quedará como actor secundario. Y si al padre de Ansu Fati le molesta que su hijo solo juegue unos minutos al final de los partidos, a partir de ahora, ni eso. La rajada del padre de Ansu Fati solo va a servir para perjudicarle, y hará bien Bori, como ha anunciado, de largarse a Sevilla. Cuanto más lejos esté del camp no menos perjudicará a su hijo, que se siente abochornado por las palabras de su padre porque sabe que ese no es el mejor camino para obtener el reconocimiento de su entrenador. Las palabras de Bori y Fati han sorprendido en el vestuario del Barça porque no van en consonancia con la actitud deportiva y profesional que muestra el futbolista en los entrenamientos y los partidos. Y no han gustado a nadie. Ha dado la sensación de que el Barça es un patio de colegio en el que el padre que más chilla intenta conseguirle un sobresaliente a su hijo. Tampoco Jorge Méndez, el agente de jugador comparte el estilo del padre de Ansu Fati. Si lo que quiere es que su hijo salga del Barça, el mejor camino para conseguirlo no es llorando ante la prensa. Y en Sevilla, que es donde quiere colocar a su hijo, ya se han apresurado a asegurar que Ansu Fati no entra para nada en sus planes.